¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con mi ojito! Él es Samuel. ¡Hola, Samu! ¡Claro! ¡Entendido! Samuel es un niño muy amado porque sus padres son conscientes y respetuosos con él. ¡Samu, mi amor! ¡A comer! Ellos aprenden pautas de crianza en el programa En Apuros, de lunes a jueves a las 3 de la tarde. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Despacio, Samu!